Gracias. Muy buenas noches. Un saludo afectuoso y caluroso para el pueblo de República Dominicana. Para el presidente hermano de Venezuela, hermano del pueblo de Venezuela, Danilo Medina. Para su canciller, Miguel Vargas. Un saludo afectuoso también para el expresidente del gobierno español y facilitador del diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo debo comenzar esta intervención haciendo un reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela y a los factores políticos que hacen vida en Venezuela. Debo decir que si algo estamos acostumbrados los chavistas es a no aceptar ningún tipo de presiones provenientes de centros imperiales. Intervenciones, injerencias, presiones groseras que hemos visto en los últimos días. Claro, hace bastante tiempo ya, pero en los últimos días específicamente dirigidas a atacar el diálogo de paz y de convivencia aquí en República Dominicana. Vimos senadores y senadoras insultando a la oposición venezolana, señalando que la oposición venezolana se estaba dejando coaccionar. Sabemos de las profundas presiones que se suscitaron para acabar con esta mesa de diálogo que es un anhelo de las venezolanas y de los venezolanos. Para la convivencia pacífica, para que sean los mecanismos electorales contemplados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela los que diriman los asuntos políticos y no la violencia, y no las salidas extraconstitucionales. Un diálogo para atender las necesidades económicas, sociales del pueblo de Venezuela. Un diálogo para que la paz y no el odio sea lo que se imponga en los tiempos futuros. Y eso generó, no tengan duda de eso, declaraciones de un subsecretario de Estado de los Estados Unidos del pueblo de Norteamérica desde Madrid, a donde de manera grosera señaló que se dirigía a buscar más sanciones contra el pueblo de Venezuela, a buscar más agresiones contra el pueblo de Venezuela. Tweets de congresistas norteamericanos. Y aún así, fíjense que en su declaración el presidente Danilo Medina ha señalado que en efecto tenemos acuerdo en la gran mayoría de los puntos que se establecieron en la mesa de diálogo aquí en República Dominicana. Tenemos acuerdo en la gran mayoría de los puntos. Y tenemos algunos puntos que deben ser resueltos, con el que estoy seguro, serán resueltos el próximo día 18 de enero aquí en República Dominicana. Como uno de los principios que hemos defendido es que nada está aprobado, hasta que todo está aprobado, no podemos hacer señalamiento de cuáles son los puntos. Pero lo que sí podemos decir es que a esta hora, las 8 y 33 del día o de hoy, 13 de enero, la gran mayoría de los puntos que nos dimos en agenda, los sectores de la oposición venezolana y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, están ya debidamente acordados entre la oposición venezolana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es una buena noticia para todos, para todas. Venezuela no soporta presiones de ningún tipo. Venezuela se mantiene firme en la búsqueda de la paz, en los límites que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una buena noticia para quienes anhelamos que nuestro modelo social, político, económico, que es un modelo que es nuestro, que no queremos imponer a país alguno, pues se respete nuestro derecho a la soberanía, se respete nuestro derecho a defender y hacer crecer nuestro modelo, se respete nuestro derecho a repudiar y denunciar todas las agresiones económicas, financieras que está sufriendo en este momento el pueblo de Venezuela. Todas las sanciones absolutamente injustas, absolutamente ilegales, absolutamente ilegítimas, perpetradas por la administración del señor Donald Trump, de quien sabemos ya cuál es su opinión acerca de los países y pueblos de América Latina. Venezuela está dando ejemplo de dignidad al mundo entero. Nos mantenemos en la mesa de diálogo. Hemos acordado la gran mayoría de los puntos. Y este día 18 de enero, esperamos estar aquí de manera definitiva suscribiendo el acuerdo que conduzca a un futuro de convivencia en paz para todas y para todos. Buenas noches. Escuchábamos las declaraciones del representante de la delegación venezolana, Jorge Rodríguez, en la cuarta jornada de los diálogos de paz en República Dominicana. Entre la oposición y el gobierno venezolano. Escuchemos. ...evaluación sobre la situación. Quiero recordar a los integrantes de esta delegación de la oposición de Venezuela. Son ellos Simón Galzadilla, Vicente Díaz, Gustavo Vázquez, Manuel Rosales, Eudoro González, Luis Aquiles Moreno, Luis Florido, Enrique Márquez, y Julio Borges, perdón. Julio Borges es quien les va a dirigir a ustedes la palabra. No me quedé, no me faltó nadie. Luis Cano Padilla. Sí, muy bien. Adelante, Julio. Gracias. Buenas noches a todos, a todas. En nombre del pueblo venezolano y en nombre de la unidad venezolana queremos dar nuestra parte y nuestra versión de estos días y horas de trabajo intenso para hacer todo el esfuerzo que nos corresponde para lograr que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, pueda tener un camino, una ruta de esperanza, un verdadero mapa hacia el futuro, hacia el cambio y hacia la paz. Estamos aquí porque tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y con todos los venezolanos para construir en la crisis más grave de la historia de Venezuela una solución que permita superar la enorme y dolorosa crisis que está viviendo toda la familia venezolana sin excepción. Una crisis que ha invadido la casa, la familia y la convivencia en Venezuela y que está presente en el corazón de cada venezolano en este momento. Estamos viviendo eventos que nunca habíamos pensado personas jóvenes huyendo del país en barcos improvisados casi para buscar otros futuros que no se encuentran en Venezuela personas desesperadas buscando comida de cualquier forma y de cualquier manera nosotros estamos acá con la convicción que el país tiene solución y que nosotros tenemos que buscar a todos nosotros en todos los ámbitos, en todos los sitios, en todos los espacios la posibilidad de construir cualquier esfuerzo sea el que haya que hacer para darle una solución para que el país tenga futuro tenga paz y tenga libertad El día de hoy queremos expresarle a la comunidad internacional a quien agradecemos su presencia en estos encuentros que son fuertes que son duros que son de verdadero debate el hecho de que estén acompañando la posibilidad de construir una solución real se trata de siete países siete gobiernos que están las veinticuatro horas buscando construir una solución para Venezuela especialmente damos gracias al presidente Danilo Medina y a todos los cancilleres de los siete países que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en el empeño de construir una solución para el país El día de hoy no podemos dar la noticia de que se haya cerrado la posibilidad de un acuerdo para poder presentar soluciones concretas mucha gente dirá que se siente de alguna manera desesperanzado de que tengamos otra reunión por delante pero quiero que entiendan lo siguiente lo peor que podemos hacer nosotros en nombre del pueblo venezolano es improvisar más vale mantenernos con nuestras posiciones firmes y construir decisiones y soluciones en aquellos aspectos donde no hay acuerdo donde hay nudos en este momento que simplemente buscar soluciones fáciles si nosotros damos el paso de buscar soluciones improvisadas o fáciles en aquellos puntos donde hay en este momento unos nudos que tenemos que resolver estamos totalmente convencidos que en lugar de ayudar a nuestro país lo que podemos traer es más confusión más crisis y más desasosiego por eso nosotros podemos decir hoy responsablemente que hay temas que son cruciales para todos los venezolanos Venezuela es un país que hoy tiene una angustia que se expresa en comida medicina y libertad eso es lo que está poniendo en juego el futuro de los venezolanos y nosotros tenemos en algunos aspectos relacionados con estos temas unos acercamientos muy importantes que permitan que nosotros podamos tener en manos de los venezolanos una de nuestras aspiraciones más importantes que es tener este año un sistema electoral y unas elecciones que hagan que los venezolanos se expresen con total libertad con total confianza y con total energía para esta ruta hacia el futuro de Venezuela así como está eso también hay otro punto que es crucial inmediato y urgente y es como nosotros podemos ayudar y construir soluciones al problema relacionado con la medicina y con los alimentos si bien en estos puntos podemos decir que hay un acercamiento que ojalá se termine de traducir en un acuerdo y es nuestra voluntad lograr que se dé ese acuerdo para darle a los venezolanos el poder de que ellos puedan democráticamente elegir su futuro también debemos decir que hay otros aspectos afortunadamente minoritarios en los cuales hay en este momento una distancia que no nos permite lograr un acuerdo se ha planteado que en los próximos días en esos aspectos en los cuales hay unos nudos que no se han podido resolver traigamos soluciones alternativas propuestas que estén orientadas a que desatando todo esto se logre la posibilidad de una solución global y que además tenga de manera clara puntos de ejecución de implementación de tiempos y de responsabilidades hay un principio que se da en los distintos acuerdos y negociaciones en todas partes del mundo que dice que nada está resuelto hasta que todo esté resuelto por eso la idea es que nosotros podamos culminar la globalidad de los aspectos que todavía faltan con la esperanza que nosotros podamos presentar al pueblo venezolano en los temas en los temas que hoy hacen que nuestro pueblo tenga más ansiedad y más sufrimiento y más desesperanza soluciones para que el país pueda tener esta ruta hacia el futuro estamos estamos acá por una responsabilidad moral política e histórica contra el país nosotros no podemos dejar de dar la lucha en todos los campos y este es un campo fundamental en el cual hemos logrado que ocho países estén aquí sentados en la construcción de una solución que queremos que sea concreta democrática práctica y de progreso para todo el pueblo venezolano de manera que nosotros podemos decir hoy que tenemos la convicción que hay puntos verdaderamente importantes en los cuales hemos podido avanzar avanzar claramente pero que hay otros aspectos que aguardan como nosotros vamos a tener el reto de desanudar esos problemas que todavía no encontramos solución pero con una disposición clara por un pueblo que está sufriendo una emergencia verdaderamente terrible que nos duele a todos la posibilidad de presentar alternativas y opciones que le den al pueblo venezolano democracia y esperanza este es el mensaje que queremos dar en nombre de la unidad como vocero y jefe de la delegación y recordarle a todas aquellas personas que piensan que aquí nosotros simplemente estamos negociando derechos todo lo contrario si hoy hemos venido acá porque no hay un acuerdo es precisamente porque tenemos posiciones tan firmes que nuestra lucha se trata más bien de darle el mayor número cantidad y calidad de derechos de los venezolanos estamos firmes en ese propósito pedimos confianza porque las cosas han tardado precisamente porque tenemos posiciones muy firmes de nuestra convicción de nuestros ideales de nuestros valores y el país puede tener confianza que nosotros nunca nunca podríamos acordar algo que no sea distinto al beneficio al progreso al drama a la libertad y a las esperanzas y expectativas del pueblo venezolano muchas gracias a todos y seguimos luchando por nuestra Venezuela muy buenas noches a todos escuchábamos las palabras de Julio Borges representante de la oposición venezolana quien indicó que están buscando cómo contribuir a la paz del país resaltó que lo peor que pueden hacer es improvisar y deben mantenerse firmes para lograr acuerdos y no buscar soluciones fáciles de esta forma culmina la cuarta jornada de los diálogos de paz en República Dominicana entre la oposición y el gobierno venezolano